Desde la tierra de los chantes Desde la tierra de los chantes Señor Jesucristo No me desamparé Señor Jesucristo No me desamparé En las luchas y en las pruebas Más y más te necesito En las luchas y en las pruebas Cuanto más te necesito En la Santa Biblia Tú me dices que me amas En la Santa Biblia Tú me dices que me amas Padre Santo Padre Santo Socorreme En las horas de mi angustia Dios mío Tú eres mi Dios Desesperado te busco Mi alma tiene sed de ti Todo mi ser suspira por ti Como la tierra es de caridad Desea del agua Aleluya 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 Narluya Aleluya 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 Madre Santa Biblia, tú me dices que me ama Madre Santo, socórreme, en las horas de mi angustia Madre Santo, socórreme, en las horas de mi angustia Señor, nunca me abandones, porque cada día que pasa Necesito más de ti Señor, y nos vamos por Juan Cayo Agrupación, esperanza viva Hermano Juan Lima, hermano John y Lima Siempre alabando a Cristo Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Eso sí Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive